¿Por qué los fans quieren a Tren y Amber que se vayan? Por mucho que a los fanáticos les encanta mantenerse al día con esta familia, Tren y Amber han hecho cosas a lo largo de los años que han molestado a muchos espectadores. Mucho de esto tiene que ver con su estilo de crianza. Los fans han acusado a Tren y Amber de tener favoritos, por un lado. Practican mucho amor y son súper estrictos con algunos hijos. Mientras miman a otros, si bien la conmoción y el asombro son duda una forma de mantener a los espectadores pegados a la tele. La mayoría de los fans coinciden en que no les gusta ver este aspecto del programa en absoluto. Recientemente muchos fanáticos de los Johnston expresaron que quieren que Tren y Amber desaparezcan por completo del programa. Tal como lo ven muchos fans, preferirían que la cadena se centraran en los hijos y sus historias. Especialmente porque ahora todos son adultos y están teniendo sus propias vidas lejos de sus padres. Un fan dijo, simplemente me irritan, creen que lo saben todo y todas esas cosas raras sobre darle vida a su matrimonio. No necesito ver eso, nadie lo hace. Otro comentario dijo, creo que la mayoría de nosotros en este grupo estamos en el punto en que vamos a empezar a avanzar. Rápidamente a Tren y Amber, si no lo hemos hecho ya. Pues esto se ha mencionado, sobre Amber y Tren, a quienes lo quieren fuera, por diversas cosas. Una es por cómo tratan a sus hijos, tan estrictamente. Pues ya veremos qué sucede, ya veremos qué sigue pasando en la temporada 14. Donde se está mostrando a Elizabeth, teniendo a su primer hijo, el embarazo y todo el proceso que conlleva. También, a Ana comprando su nueva casa y muchos más momentos. Ya les seguiremos informando de lo que se vaya sabiendo. Tú qué opinas ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones poniéndolo en todas. Para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Déjanos tu comentario, sobre qué piensas al respecto. Y suscríbete, activando la campana de notificaciones para recibir más videos de lo que estemos subiendo. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.